¡Hola, chicos! ¡Es un día maravilloso, ¿no? Amigos, Frank está aquí. Parece que él necesita de su ayuda hoy. Ok, chicos. Necesitamos hoy construir una torre de agua. ¿Están listos? ¡Entonces vamos! Ok. Veamos. ¿Por dónde debemos empezar? Sí, estás bien, Ed. Vamos a empezar por la base. ¡Oh, Charlie! ¿Qué haces? ¡Sí, por supuesto! Necesitamos algunos pilares para soportar el tanque de agua. Ok, Ed. ¡Ethan, tu turno! ¡Increíble, amigos! Ahora necesitamos solidificar la estructura. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gran equipo de trabajo, chicos! Y ahora la parte más importante. ¡El depósito de agua! ¡Sólo se puede levantar, Charlie! ¡Sé que es pesada! ¡Pero tú puedes hacerlo, Charlie! ¡Sólo se puede levantar, Charlie! ¡Charlie necesita un poco de ayuda, chicos! ¡Gran trabajo! ¿Y dónde está Ethan? ¡Ah, por supuesto! ¡Tenemos que llenar el depósito con agua! ¡Ah! ¿A quién podemos llamar para eso? ¡Por supuesto! ¡Vamos a llamar a Tyson el camión cisterna! ¡Tyson! ¡Tyson, despierta! ¡Necesitamos tu ayuda para llenar la torre de agua de Frank! ¡Vámonos! ¡Muchachos, miren! ¡Es Tyson el camión cisterna! ¡Tyson, podrías, por favor, llenar el depósito con agua para nosotros! ¡Increíble, Tyson! ¡Bien hecho! ¡El depósito de agua está terminado oficialmente! ¡Muchas gracias a todos! ¡Nos vemos más tarde! 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 ¡Hola, bebés! ¡Parece que no están seguros de qué hacer hoy! ¡Oh, están aburridos! ¡Y desearían tener algo divertido para jugar! ¡Hola, Charlie! ¡Tienes prisa, ¿no? ¿Puedes conducir alrededor de los bebés? ¡Están aburridos y no saben qué hacer para divertirse! ¡Hola, Ethan y Edgar! ¡Es un campo de tiro de pintura para que jueguen los bebés! ¡Qué divertido! ¡Pueden construirlo en el terreno al lado del patio de recreo! ¡El equipo constructor está en el caso! ¡Vamos a recoger todos los materiales que necesitamos y llevarlos a la construcción! ¡Vámonos! ¡Esto va a ser un proyecto divertido, muchachos! ¡Y los bebés estarán muy emocionados cuando descubran que estamos construyendo para ellos! ¡Guau! ¡Es un montón de materiales de construcción! ¡Empecemos! ¡Bueno, equipo! ¡Esto es lo que debemos hacer para completar esta misión! Paso 1 Configurar la galería Necesitamos montar todos los polos y los bloques para que el marco esté en su lugar ¡Perfecto! ¡Perfecto! Paso 2 Pegar los blancos ¡Aquí! ¡Con esto debería quedar listo! Paso 3 Paso 3 Paso 3 ¡Fijar las pistolas de pintura! ¡Vamos a preparar a los bebés para que puedan jugar! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡El alcance de disparo de pintura ha finalizado! ¡Se ve genial, equipo! ¿Qué es eso, Charlie? ¿Hay otro toque final para completar el proyecto? ¡Mira! ¡Es Tom en su taller de pintura! ¡Está recogiendo suministros de pintura! ¡Aquí jodas! ¡Aquí jodas! ¡Para 49! ¡crejá! ¡No! ¡Vamos a ver! Divertida capa de pintura. ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Es hora de revelar el campo de tiro a los bebés! ¡Hola, bebés! ¡El equipo constructor tiene una pequeña sorpresa para ustedes al lado del patio de recreo! ¡Vamos! ¡Tadá! ¡Es un campo de tiro de pintura donde pueden jugar! ¡Pruébenlo! ¡Gran tiro, bebé Amber! ¡Bien hecho, equipo constructor! ¡Y gracias, Tom, por pintar todo! ¡Esto fue un gran trabajo en equipo! ¡Nos vemos en la próxima!